¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues los curvilovers que también que me van apoyando, no quiero sonar como hay todos mis fans porque no quiero sonar así, pero así fuera uno, yo le agradezco mucho a todas las personas que creen en mí, porque a veces uno no cree en uno mismo. Entonces de pronto empiezas a crecer y pasa esto y yo digo, fíjate que a mí me pasa algo bien chistoso porque me caen los veintes después y ahora estoy como aquí y estoy disfrutándolo y estoy muy, muy agradecida. ¡Vamos muy feliz! Aparte de una mujer bendecida porque para muchos la pandemia fue perder trabajos, perder familiares, pero a ti se te llenó el trabajo, estuviste en Survivor, has estado en los concursos de canto, nada más faltó que estuvieras en el de baile, hubiera estado padrísimo verte ahí. Y hubiera sido una locura porque bailo fatal, amigo, fatal, o sea, tengo dos pies izquierdos, la neta, yo soy muy tiesa, pero le hubiera echado porras a la gente. Pero nunca sé más, si ustedes lo piden, igual y me meten, lo quieres, lo tienes, tú lo sabes, lo quieres, lo tienes, lo quieres. Ahí está, ¿no? Para toda la gente que Curvy esté en el concurso de baile, todos a bailar. Sí, ¿por qué no? Y también voten por mí, por favor, para ganar, quiero cantar o para seguir adelante. Fíjate que siempre me ha gustado cantar, pero nunca había decidido el, órale, va, entonces venga, me está ayudando mucho en eso, ¿no? Y como bien lo dices, toda esta pandemia, incluso a mí me dio COVID en su momento, y si ya valoraba la vida, híjole, la valoras mucho más. Porque es verdad, uno no sabe cuándo se va a ir. Y con más razón vuelvo a decirles este mensaje. Vivan su vida, coman lo que quieran, dale el beso a la persona que quieres, dile que lo amas, el tiempo se va, se acaba. Hazlo, ¿quieres intentarlo? Hazlo. Oye, es que no me contratan, contrátate tú mismo, cree en ti mismo. No, agarra un celular y grábate, escribe una canción, ve a las calles, búscalo, ve por la chuleta. Y dámela. Claro, y aparte tú cantas muy bonito, o sea, me gustaría como que ya lanzaras a lo mejor sencillos, las plataformas, un disco, ¿no te gustaría? Me encantaría hacer ya algo musical, un show, estoy planeando a ver si hago un show, algo increíble. Pueden seguirme en mis redes sociales como Curviselma, ahí voy a ver qué sorpresa puedo hacer, saber quién cree en mí, con quién creo que creamos. Ahora sí, así sea, vámonos a Chapul de Bec, 50 alentada, pues bueno, ¿por qué no, verdad? Les voy a contar que tengo una música, tengo ya mi música en plataformas digitales, pero, y la encuentran como Curviselma, pero nunca se hizo el lanzamiento. Temas de dinero, pero ahí lo tengo. Entonces esto me está ayudando también para decir, mira, esto es así, porque la neta, subirte a un escenario y cantarlo, no es cualquier cosa. Y yo necesitaba ese barajo. Entonces, esperen buenas noticias por ahí, conducción, actuación, lo que quieran, aquí ando, contátenme. Y nada más para terminar, Curvis, tú eres un ejemplo para las mujeres que te siguen, porque siempre notas mucha seguridad, mucho talento. ¿Qué te gustaría decirle a todas esas mujeres que justamente vi que hay muchas que dicen, yo no puedo, estoy fea y así, pero yo creo que eso está, cuando hay talento, sale sobrante. Ay, mira, a todas esas mujeres que están en este momento, y hombres también, pasando por una situación difícil, te quiero decir que te veas al espejo, que sé que te va a costar trabajo, que quizás ni tengas el espejo porque no te gusta verte, pero que busques hablar con tu alma, y que agradezcas que estás aquí, como sea que estés, no sé cuál sea tu situación de salud, pero estás vivo, porque estás viendo esto. Cree en ti, dítelo a los ojos, y piensa que puedes. Yo creo en ti, tú cree en ti, no lo dudes. Perfecto, Curvis, muchas gracias. Gracias a ustedes. Mucho gusto. Muchas gracias.